¿Qué es la reivindicación de los métodos de los trabajadores ante cualquier atropello? La reforma jubilatoria, la inflación, los despidos e incluso estos procesos penales que vienen a criminalizar el derecho a la protesta social. El derecho más importante que tenemos y el que vamos a necesitar en esta etapa que se abre como nunca. Porque el problema de la jubilación todavía está pendiente, pendiente para el Fondo Monetario como tarea de los gobiernos que vienen. Entonces, haber logrado este sobreseguimiento es para nosotros una reivindicación ganada con el conjunto de las organizaciones que se han movilizado, el CELS que se constituyó como Amicus Curiae, las miles de firmas, pronunciamientos. Las personas que están acá son parte de muchas organizaciones que se han manifestado, no solamente en la Argentina sino internacionalmente, porque este proceso penal era no solamente ridículo pero sí era muy grave. Porque atentaba contra el derecho de todos los compañeros. Hay un juicio, hay un juicio justamente al método de la lucha y ese juicio ha sido derrotado. Y ha sido derrotada la querella que planteó este juicio para que yo no asuma como diputada. Y lo dijo antes de las elecciones, no solamente, y se lo dije a la señora jueza recién, no solamente hemos sido ratificados desde el frente de izquierda en nuestros lugares como parlamentarios revolucionarios y socialistas en la legislatura, sino que hemos conquistado una bancada más en el Consejo Deliberante. Se van a venir nuevos ataques, nuevos ataques a los trabajadores que van a chocar con las expectativas que tienen. Por lo tanto celebramos, celebro la lucha con mis compañeras, con Juan Carlos, con Marisol y con todos, con Gisela Moreira que es nuestra abogada, el abogado de las compañeras y los compañeros. Y esto también es un revés a aquella criminalización que se había iniciado contra los municipales y Citramunes. Creo que fue fundamental nuestra lucha y la estrategia que llevamos adelante, porque dentro de la estrategia, lo que aquí no hubo tiempo para plantearlo, porque no fue necesario por parte de la abogada, porque el sobreseguimiento se planteó de inmediato, entre los testigos de la querella estaba el concejal Marchetti del MPN. Y entre los testigos nuestros, Gisela había presentado a cuatro concejales de la oposición, Durán, Maletti, Zúñiga y Baggio, que hoy integra el gabinete, con quienes tenemos profundas diferencias políticas, pero eran los testigos nuestros. Incluso Baggio tiene una causa penal por cortar los alambrados ante la especulación inmobiliaria.